¿Qué hay del perdón y la compasión? Uno no elige las cosas en las que creen, ella está eligenada. Si hay un fallo, es humano. Siempre lo es. ¿Estamos solos en esta vida? ¿O no estamos solos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en esta tarde lluviosa y con un poco de contaminación? Demasiado contaminante. Buenas tardes amigos, mi nombre es Daniel, somos de Opars México. Estamos con mi amigo Fritzel y con nuestro amigo Axel. Hola, mi nombre es Axel López, integrante del grupo Opars. Pues bueno, vamos a estar aquí mostrando un poquito de psicofonías. Nuestro invitado no pudo llegar, se le complicó. El tráfico no lo deja llegar, y las lluvias. Pero nos tiene unas muy buenas psicofonías que vamos a estar escuchando, así que los que nos están viendo pueden hacer las preguntas y bueno, las vamos a tratar de responder. Vamos a responderlas, claro que sí. No sé si podemos empezar con el primer audio. ¿Cómo se llama la persona que cuida este lugar? ¿Cómo se llama la persona que cuida este lugar? ¿Cómo se llama la persona que cuida este lugar? ¿Cómo se llama la persona que cuida este lugar? Pues bueno, esa es la primera psicofonía que tenemos, espero lo hayan podido escuchar. Y efectivamente, ahí contesta, me parece que Paco, nos mandó la descripción de cada psicofonía. De cada psicofonía, sí. La primera es Don Paco, este amigo es un investigador muy conocido en el mundo de youtuber. Él se llama Miguel Aceves, él nos hizo el favor de mandarnos sus audios. Él ya venía en camino, pero por motivos del tráfico, dice, les mando mis audios y si alcanzo a llegar ya les explicaré qué pasó. Pero por el momento, para que tengan el material, empiecen a platicar sobre él. ¿Qué escuchaste tú de ese audio? Pues mira, ahí se oye la voz electrónica, que contiene cada psicofonía. Pues se escucha muy claro. Esta fue, me parece, si buscas, para que veamos dónde fue, dónde se realizó. ¿Cómo se llama la persona que cuida este lugar? Pero vamos a checar eso, porque ando mal. La otra es, no sé, si pasamos a la siguiente audio, mientras que acomodamos esto. ¿Qué es lo que empiezan las… Don Paco, otro mismo panteón de… Hola, ¿hay alguien aquí conmigo? ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Hay algo que me quieran decir? ¿Quieren que yo haga algo? ¿Quieren que yo me vaya de aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok amigos, pues esta grabación al parecer es en la iglesia de Puebla del Sagrado Corazón, preguntando ¿fue quién había visto gente por ahí? Estas preguntas las hace su esposa de este Miguel Haceres, me parece Esa es de una amiga en la casa de una de las amigas de él donde se grabó toda esta bueno, psicofonía y cuenta, bueno la historia es más o menos la casa de esta persona pues pierde a su mamá pierde a su abuelita y en esa casa hay muchos sucesos paranormales posteriormente manda a llamar a Miguel para que chequen de hecho ahí ha habido otro buen investigador que fueron dos donde a los dos les pasan estas bueno, se alcanzan a captar todas estas psicofonías, más aparte de lo paranormal que se movían cosillas por ahí y tiraban tronaba de repente la casa bueno yo en ese caso tengo algunas preguntas sobre lo que es la psicofonía tú te presentas a un lugar pones tu grabadora y haces una pregunta y a la grabadora alguien te responde y la grabadora graba y ya de ahí tú limpias porque yo he visto que Miguel Haceres nos mostró unos programas a donde limpia y separa ciertos ruidos como ruidos de la calle ruidos de pasos de respiración de la gente y se queda con el último sonido que viene siendo sí, exactamente es de ahí donde es como va separando los ruidos de música hay veces que se contamina mucho o por ejemplo está muy contaminada que no se puede de plano distinguir aunque exista la psicofonía no se alcanza a distinguir bien pero en otros casos se van separando todos estos sonidos y obviamente la voz electrónica es la que pasa a resaltar recuerdas que te comentaba te comentaba sobre una psicofonía donde fuimos a Xochimilco allá con tu prima no, no, no esas son otras pero fuimos a Xochimilco esa fue mi primer psicofonía que pude grabar estaban haciendo obviamente las preguntas y yo traía yo estaba grabando con mi celular y cuando yo reviso al otro día fue mi primera vez en este ámbito cuando yo reviso ahí decía una voz pero muy grave grave decía lárguense supuestamente ya limpiando la psicofonía decía cállese las respuestas eran agresivas es algo que también le quería preguntar a este Miguel Aceves cuando él está haciendo las investigaciones ¿lo han llegado a agredir? mira bueno por lo que hemos platicado alguna ofensa o algo así exactamente le han llegado a decir hasta te vamos a matar algo así excelente pero no te va a pasar nada de verdad estas estas entidades pues no no llegan es muy raro que una entidad así te llegue a atacar de verdad que es bien raro el que llegue a pasar a veces yo estuve en la iglesia no sé si recuerdas que ahí había bueno te conté de unos exorcismos que se habían hecho sí, sí claro, claro bueno estuve siguiendo la secuencia de estos obviamente pasó el tiempo y resulta que también parte de estas agresiones se las provoca la misma gente pero ya es algo también psicológico mira yo tengo así muchas dudas hace unos años pasando por una escuela de madrugada se escuchaban todavía niños jugando algunas vocecitas así a lo lejos preguntando y investigando me decían que eran partículas del sonido suspendidas en el aire que con el movimiento del mismo viento al chocar provocaban sonidos eso ya no es paranormal o si vendría siendo paranormal no, mira porque por ejemplo lo que le he aprendido a él que bueno me comentaba que a veces en la atmósfera choca el sonido vuelve a regresar o a veces la misma tubería por ejemplo emite esos sonidos pero parece que dijera algo no alguna voz se escucha pero no es así no solamente estas psicofonías las verdaderamente buenas psicofonías son cuando son tú haces una pregunta y la respuesta es inteligente como el que tú digas vamos ¿quién habita aquí? yo tuve la oportunidad de ir con la C.E.B.S fuimos a la Hacienda Tomacoco él hizo ahí unas preguntas y cuando me mostró sus audios lo de las psicofonías era impresionante porque vamos a suponer que te decían ¿cuántas personas hay aquí? y la respuesta era no sé cuatro o sea ahí sí esa es una psicofonía sí porque es una contestación inteligente inteligente sí exactamente porque ya te están contestando con un número no un nombre sí algo que es correcto es que yo bueno yo tenía ideas así porque yo no iba a preguntar a este a C.E.B.S tenía muchas dudas ¿recuerdas ese del programa bueno no era un programa una película de El Aro que te hablan por teléfono y te dicen te quedan siete días o sea eso no es eso no puede ser eso ya es parte de una parándula pero decía pero sí o sea quería platicar con él para hacer más ameno la conversación ya a C.E.B.S apúrate el tráfico todavía tienes diez minutos para que participes con nosotros para hacerte estas preguntas no porque ¿recuerdas también la de ¿qué juegos juegos infernales? no me acuerdo ¿cómo se llamaba? también es una película sí bueno a lo mejor pero casi no este tipo de películas nunca no 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 es que en la imagen en la pantalla se ven personas que trataban de comunicarse eso ya serían psicoimágenes psicoimágenes a las psicoimágenes no a lo que te refieres vamos a pasar a la siguiente grabación a ver si nos hace favor ahí en cabina por favor sí y están interesantes esto la verdad para mí es impresionante los saludos hola ¿hay alguien aquí conmigo? ¿hay algo que me quieran decir? ¿quieren que yo haga algo? ¿quieren que yo haga algo? pues si escucharon está interesantísimo eso o sea imagínate ese tipo de psicofonías Fritzel yo tengo muchas dudas me hubiera gustado que hubiera estado hace veces pero ahí te va ¿te ha pasado a ti que cuando estás solo en un lugar te hablan? sí llegamos a escuchar este tipo de voces pero ahí es muy dudoso a lo mejor que sea una una psicofonía ¿me entiendes? porque las psicofonías normalmente no las vas a captar hasta que tú revisas el audio o el video ahí es donde pasa bueno es que fíjate a mí me ha pasado mucho que estoy ahí en la casa por lo regular cuando estoy acostado y de momento escucho que me grita mi madre pero mi mamá vive hasta el otro lado de la ciudad imagínate pero te grita reconoces la voz sí desde luego al escuchar el grito de mi mamá también se me pone chinita la piel entonces me grita mi nombre y ¿qué pasó? y sabes que mi mamá está en otro lado entonces ¿cómo es que se pueden salir esos sonidos? fíjate que aquí pasa algo también muy extraño que nosotros estamos bien conectados obviamente es tu madre tú sí, 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 claro viviste con ella y todo el tiempo y por ejemplo a mí me pasa mucho también con ella con mi mamá que a veces es algo bien chistoso y a lo mejor los que han vivido esto lo entienden a veces me dice oye ayer estaba pensando en ti y decía pues ¿dónde estás? y curiosamente a la hora que me dijo es a la hora que yo escuchaba la voz de ella exactamente ay interesante pero eso ya es otra cosita es otra cosa pero no es parte de las psicofonías puede ser no no porque hasta que haces la pregunta y hay respuesta inteligente exactamente es lo que te digo es la psicofonía tiene que ser la respuesta sí pues pasamos a otra pasamos a otra ok piensan que no les tenemos respeto a los muertos ¿verdad? al hacer esto ok ahí se escucha una sonrisa bien tenebrosa de hecho así se llama es una carcajada y la verdad sí están tenebrosas pero por decir o sea no nada más es que te contesten bueno eso es una forma de respuesta ¿no? como burlona exactamente ok entendí entonces haces una pregunta y aquella persona se está riendo de ti ahí se estaba burlando se escucha la risa no sabemos si se ríen de ellos o o ahí quedó suspendida esa voz pues eso está muy interesante pero tenemos que contestarle a todos los amigos que nos están mandando mensajes ¿cómo vamos con los saludos amigo Atzel? dice Piedad Reyes hola a todos hola Piedad ¿cómo estás? saludos saludos muchas gracias Erika Jiménez saludos chicos hola ¿qué tal Erika? Jenny ¿qué? Jenny Lee sí saludos interesante pero cierto así es exactamente ahí si tienen algún suceso que les haya pasado pues igual pueden mandarlo a Opars México sí todo lo vamos a pasar o sea el hecho de este programa es que la gente si tiene algo que decir y tiene miedo tiene pena porque la mayoría de este tipo de temas te toman como un loco o te toman como que es una broma entonces nosotros sí te escuchamos y vamos a hacer esto vamos a participar contigo va a ser tu grabación tú nos mandas tu saludo hasta un video y lo podemos subir nosotros sí te escuchamos ¿no es así? sí exactamente y ahora nos bueno es algo fuera de esto que nos ha pasado nos han estado llamando para digamoslo así investigación ¿no? tiene poquito que fuimos a a deslindar un ritual estuvo muy fuerte que también vamos a estar presentando por acá tenemos los videos y hemos estado yendo a las casas porque hay este tipo de psicofonías donde recuerdas que te platicaba que me mandaron unos videos donde se oye como una danza como una danza azteca no sé azteca sí es verdad había alguna de esas aztecas donde se escuchaban o sea como al fondo ¿no? se escuchaba están en una fiestecita en un pastelito pues ahora sí que chiquito ahí entre familia y de repente se quedan callados porque el niño va a ser una gracia cuando el niño está ahí se queda un ratito te digo en silencio y se escuchan estas danzas cuando les dices mi hijo canta precioso cántale mi hijo y no quiere cantar en ese momento se escucha esa grabación exactamente se escucha la parte de la danza y de ahí ellos empiezan a captar que en otros en grabaciones así esta danza surge sale entonces te digo vamos a estar muy pronto por allá y con la gente que quiera mandarnos casos así pues estamos a sus órdenes sin ningún fin de lucro nada de eso bueno en esa grabación que acaba de pasar se escucha unas risas pero fíjate lo que yo diferente a las otras grabaciones es que esta es como una mujer riéndose y en las otras se escucha como una voz de hombre contestando a veces no se distingue muy bien si sea hombre o mujer pero en este caso de la risa si no se escuchó claramente que es mujer ¿no? reyéndose si ok tenemos otra ok excelente si nos puede pasar por favor ¿quién habrá vivido aquí antes ¿quién habrá vivido aquí antes? pues aquí dice gente ¿no? bueno yo supongo que él está en un lugar solo porque el título se llama gente ese audio yo supongo que está en un lugar solo pero se escucha en el ambiente alrededor como cuando se hace en una sala de juntas ¿no? cada quien está en su tema y se escucha ese sonido todo enviciado ¿no? bueno vamos a suponer si yo quiero hacer una investigación a donde ya se había escuchado muchas pero muchas voces ¿puedo irte? ¿te puedo conectar con ustedes con OPERS y que ustedes hagan esa investigación? si mira me contaba él por ejemplo en esto que dices donde se escucha una voz ha ido creo que es un hospital donde donde él me cuenta que ah no es cierto no es cierto es una vecindad donde entra que la persona esta siempre lo recibe es la misma voz la que lo recibe o recibe a los que han estado ahí porque han ido más investigadores a mí siempre me ha llamado la atención te digo no es el hecho por decir de las películas pero yo supongo que parte de lo que hacen las películas es parte de lo que absorben de la vida real dicen que es más este ¿cómo se dice? un poco de la vivencia exactamente a lo mejor tú que has estado en la investigación sabes que es muy diferente el fenómeno he sabido de casos en los que sí pero no me ha tocado como tal fíjate que hablando de esas investigaciones ¿recuerdas cuando fui a Huatusco? ya ves que se camina por un río sí exactamente ah bueno nosotros íbamos hacia la cueva ¿no? de los náfragos del cosmos y veías tú el arroyito se escuchaba chacualear como cuando alguien va corriendo sí 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 por el río pero pues imagínate nada más éramos nosotros alrededor de ese lugar nosotros dentro de la cueva sí mira hay fenómenos como tal ahí no podemos asegurar que fue algo ¿no? porque está al aire libre también hay veces que oyes como una chicharrita de hecho cuando nosotros fuimos allá a las cuevas de los náufragos se oía como un niño que lloraba un niño que lloraba así un sonidito hasta que nos acercamos y vi al animalito que es una como cigarra más o menos la que estaba llorando no te puedes ir por lo primero no si tienes que hacer la investigación y todo exactamente descartar las posibilidades que no son correcto hasta llegar a ese sí ok pues mira prácticamente esto se va terminando sí claro quisiera que pusieran el último video donde se lo que nos comenta Miguel para que conozcan a Miguel Aceves que pronto va a estar aquí que lo vamos a traer nos debe los tacos por haber faltado y esperemos que siguiente invitación sí quede sí venga ¿cómo están amigos y seguidores de Orbe TV y del programa Oparas Dimensionales? mi nombre es Miguel Aceves de Voces Fantasmales y el día de hoy quiero agradecerle mucho la invitación a mi amigo Frixel López y a mi amigo Ignacio Fragoso para participar en este gran programa les estoy enviando algunas psicofonías que son parte de mi colección algo que he recolectado a lo largo de 10 años de investigación y experimentación para científica y espero que lo disfruten y les guste les mandamos muchos saludos y bendiciones desde el Estado de México en el municipio de Tecámac espero verlos muy pronto muchas gracias pues excelente amigos pues ahora sí que no pudo llegar no pudo llegar pero va a estar dentro de poco aquí ahora sí que contestando todas esas porque él es él es investigador él nos puede ampliar perfectamente todo eso ahora está haciendo unas nuevas investigaciones que son con agua sí psicoimágenes psicoimágenes no pero había una que hidro no sé qué algo así pero sí son muy buenas las imágenes los trabajos que está haciendo sí amigos entonces pues yo creo pues empezamos con lo último los que alcancemos a saludar amigo sí sí nos vamos con dice Leonardo Villegas saludos Nacho saludos Saludos Leo Vanessa Islas saludos Zopars saludos Vanessa saludos Axel habla dice Jen Ortega saludos a los dos hola sobrina margarito martínez hola margarito saludos ah caray como mi abuelo se pida martínez otro otro rápido y dice esta piedad será interesante saber cómo poder ayudar en liberar a esos seres oye sí exactamente va a quedar al aire eso pero fíjate que está interesante eso a lo mejor quieren contactarte para pedirte algo probablemente está excelente vamos a preguntar bien a Miguel Aceves este las redes sociales mi hermano dice Rufo saludos amigo saludos amigo Rufo pues ahora sí en dónde te encontramos pues estamos en Opars México Opars México Oficial con doble O y tenemos un nuevo canal que se llama Opars es Opars dimensionales ahí encuentran todos nuestros videos y ya saben la página Frixel Arte donde hacemos puro arte eso es en Facebook y en Youtube y en Facebook como Frixel López en mi página personal bueno en mi Facebook personal perdón bueno a mí me encuentran en Buscando Tesoros y Reliquias México eso estoy en Facebook y en Youtube tenemos sus canales y me encuentran también como Ignacio Daniel Martínez Fragoso es mi nombre completito así me encuentran también en Facebook pues amigos es un placer estar con ustedes esperemos que la próxima semana venimos con mejor investigación vamos a tratar de traer no sé te gustaría traer las piedras del cosmos de los náufragos te gustaría porque tenemos un montón de investigaciones que te gusta pero pronto vamos a tener al señor X queremos que el señor X viene el señor X y vamos a tener una sorpresa va a venir nos acaba de comprometer se acaba de comprometer un ser de otra galaxia que nos va a venir a visitar entonces bueno es que ha viajado ya ha viajado ha viajado desde aquí pero aquí está va a estar bueno amigos pues muy buenas noches a todos bye 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 estamos solos en esta vida o no estamos solos que hay del perdón y la compasión 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 Gracias.